Como es tan sumamente tarde, o sea, no me voy a ir a presentar streaming ni nada. O sea, vamos al lío. Y pa'lante. Gameplay. Detention Game Capture. Ahí nos vamos. A ver. A ver, comprobamos que se vea y pa'lante. El juego está guapo. El juego es pa' engañarse vivo, ¿vale? Tiene como unos ratos así un poco como aventura gráfica años 90. Pero luego tiene también como unos sustos muy, muy, como muy cinematografía. O sea, muy cine en plan, no sé, pues cine de miedo coreano, taiwanés. Pero del que tiene mala leche, ¿sabes? El cine ese que te pega un pedazo de susto con muy mala leche, ¿no? De estos que beben los virales de hoy en día, ¿no? Que estás como mirando algo atentamente, te llama la atención y de repente te pone como un primer plano de una cara de fantasma así, ¿sabes? La historia... Bueno, a ver, la historia no está mal. Para lo que es ambiental con la historia de miedo, pues ya te planteé algo diferente. El tema oriental, pues bueno, pues es exótico, está simpático. Bien, bien. No digo que no. O sea, quiero decir bien. ¿Cómo estaba yo esto? ¿Esto qué es? Roof K. Ah, vale, que no grabé, es verdad, que no grabé ayer y había que subir arriba a la azotea a coger una cosa. O sea, que la misma, vamos cubriendo la azotea, cogemos la cosa y seguimos. La muchacha, a ver... Realmente lo que es el juego en sí, sí, oprime, tiene la opresión, tiene como muchas cosas, ¿no? Pero lo que es la experiencia de miedo, digamos que lo que es el terror, ¿vale? Quizás es más el susto, el susto muy exagerado, ¿no? El susto como recurso, como recurso, mira, vamos a seguir a este. Como recurso visual, ¿no? Casi incluso. Anda. A ver, bastante tétrico el juego, la verdad. Bastante tétrico es la palabra, ¿vale? Y ahí podíamos buscar los dos meses. Solo me ocurrieran otras, pero por lo pronto tétrico sí que lo es. Ahora hemos cogido la cinta y vamos a poner la cinta en la... Abajo, que estaba el proyector, ¿no? ¿Era abajo del todo el proyector? No, aquí no. Vamos a poner la cinta en el proyector. Y después del proyector nos va a dar el número. ¿Vale? El número. El número. No, aquí no es. A ver, el proyector dónde... Ah, el proyector... El proyector... El proyector... ¿Dónde está el proyector, tío? ¿Dónde está el proyector? El proyector está por aquí a la izquierda, creo. A ver, el proyector está por aquí a la izquierda. Vamos para acá. Dios mío. Te voy a ver un poco, ¿eh? Vale, el proyector está por aquí a la izquierda. Yo creo que... Vamos, yo qué sé. A ver, por aquí estaba el piano, por aquí estaba también... Había otras cosas. Pero yo creo que sí, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, el proyector. Busco un proyector. ¿Vale? Aquí no es. Está en la oficina de la radio. Aquí es... ¿Aquí qué? Aquí es... La... En la de la música. ¿Vale? Estos son los ojos que me vienen. Esto es un sitio muy agradable. Muy, muy, muy agradable. Donde no puedo echar un rato. Tranquilo, ¿eh? Muy tranquilo. Muy tranquilamente. Aquí es donde viene el tío de la luz, ¿no? ¿Aquí qué hay? Ah, el teléfono. No me acordaré yo de lo de ayer. No, no me voy a acordar. El teléfono está aquí, tío. El teléfono está aquí. Pero yo es lo que necesito. Vale, el teléfono está aquí. Pero yo necesito... El cine. El cine. A ver el cine. Vale. A ver si entrando por aquí. Creo que estamos entrando por otro lado. Subimos, ¿no? Hay que subir. Vale, estoy en la misma. Vale, ahora mismo es como una referencia circular. A ver si encuentro el puto cine. Que lo vi ayer. Pero bueno. Va a ser un poco. Creo que era 625. No me acuerdo muy bien, la verdad. No me acuerdo. Igual lo podía haber apuntado. Pero bueno, igualmente como no acuerde. Aquí no es, ¿no? Es que el cine se ve. ¿Aquí qué hay? Vamos a refrescar un poquito. Abajo no es. Aquí. Aquí tampoco. Vale. Esto es lo de... Aquí hay lo del fuego. Y tal. Todo eso hemos hecho. Si subimos... Aquí... Aquí me parece que no hay nada, ¿no? Aquí está el malo. O sea, el malo. El monstruo de la linterna. Que lo vamos a dejar pasar. Esto se tarda un buen rato en pasar. Mira. Ahora lo mismo se me va la... Ahora me estoy fisiando. Ahora respiro. Y ahora no me pilla. Me voy. Voy. Ahí en el límite, ¿eh? En el límite. Vale. Creo que aquí hay cine, ¿no? No sé. Estoy buscándolo. Efectivamente. Aquí es donde vamos a poner la película, ¿vale? Tal cual. ¿La he puesto o no la he puesto ya? Sí, la he puesto, ¿vale? Bastante, bastante tétrico. El tema de los sustos. Bueno, esto puede ser cualquier cosa, ¿vale? Esto puede ser cualquier cosa. Bueno, entonces vamos por acá. 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 Vemos el número. Vemos el número. Vemos el número. Esto aquí es donde me quedé ayer, ¿vale? Entonces, 0, 25, 1, 2, 1. Cuidado porque vamos a verlo bien, ¿eh? 0, 25. 1, 2 y 1. A ver, entiendo que sí. Ahí al lado del 2 parece que hay como un número, pero no me jodas si eso es algo. Al lado del 2. Este que se ve aquí. ¿Se ve algo aquí? No hay nada, ¿no? Venga, 0, 25, 1, 2, 1. Es fácil de recordar, ¿no? Para mí, no. Yo tengo mi mala memoria. Pero bueno, 0, 25, 1, 2, 1. O sea, 0, 25, 1, 2, 1. ¿Vale? 0, 25, 1, 2, 1. Venga, vamos. 0, 25, 1, 2, 1. Ahora tenemos que pasar otra vez para allá, ¿no? O me podéis por aquí. No, por aquí no podéis. 0, 25, 1, 2, 1. 0, 25, 1, 2, 1. 0, 25, 1, 2, 1. 0, 25, 1, 2, 1. Se me olvida. Se me olvida. Ya se me olvida. A ver si pudiera pasar otra vez sin que apareciera el bicho ese. Míralo. Es que me tengo como que volver, ¿no? He empezado muy pronto. He empezado muy pronto. He empezado muy pronto. Espérate, que me pilla, que me pilla. Venga, me espero. Me espero aquí. Es que he empezado muy pronto, ¿sabes? Ahora aguanto respiración. Ahora me mira. ¿Vale? Me mira. Ahora. Venga, ya, hombre. Ahora igual respiro y me agarra de la cabeza y me revienta. Pero no, es justo ahora cuando me voy. Vale, perfecto. Es lo mejor, es lo mejor esperarse ahí, ¿sabes? Porque no puedo ni moverte, ni... No, es para abajo. Ni moverte, ni respirar, ni mirarlo. O sea, es como... Un poco... Tiene malas pulgas. Vale, entonces por acá... 0, 25, 1, 2, 1. ¿Vale? 0, 25, 1, 2, 1. He estado por aquí esto. No creo que tenía que salir. Tenía que salir a la derecha del todo, ¿verdad? Y... Joder, entrar aquí 40.000 para hacer. Salir a la derecha del todo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por la puerta. Ir al otro lado. Y buscar el teléfono. ¿Vale? Y creo que terminaría el capítulo 2, si no me equivoco. Falta el 3 y el 4. Cuidado. Cuidado porque minijuego y necesito... Minijuego de 4 horas y necesito 4 noches. Pádenme. Pero hay este ritmo. Vale, vamos por acá. Detention. Estamos en Taiwán, ¿vale? Estamos en Taiwán. Aquí dice un edificio de estilo japonés, ¿vale? Pero Taiwán, no sé, la guerra de ocupación china. Entonces esto, digamos, que evoca... Pues es como si te jugara un juego como de la guerra civil española o una cosa así. Pues es bueno, que es como antiguo. Antiguo y, bueno, con cierto... Con evoca ciertos horrores de la guerra y tal. Entonces en este sentido, a ver, no es muy similar a nivel geopolítico porque era otra cosa diferente. Pero bueno, en tanto que es como que... Pues como un joven, pues que está experimentando, pues digamos que la herencia de los horrores de una guerra que no vivió. Y supongo que también por ese lado, en cierta parte, el juego, supongo que estará también tratando de... Pues demostrar, ¿no? De plasmar de manera artística, de manera interactiva y de terror. Bueno, pues ese legado, ¿no? O esa manera, ese imaginario colectivo que la juventud puede tener al respecto de... Al respecto de un legado, de un legado bélico, un legado bélico traumático, ¿vale? Que no vivieron, pero que sin embargo tienen que tomarlo de alguna manera. Tienen que tomarlo porque lo han... Digamos que le han obligado, entre comillas, a tomarlo, ¿no? Por herencia cultural, ¿no? Le han dicho, esto es lo que tenéis, esto es lo que nos define, esto es lo que somos. Y entre eso, pues, ha sido esta guerra, ¿no? Que hemos sufrido. He dado la vuelta y no he hecho nada. ¿Se me ha ido la olla? ¿Se me ha ido la olla, no? Eh, sí, se me ha ido la olla. A ver, aquí, aquí estaba el teléfono, joder, como se me ha ido, ¿eh? Hablando. Eh, no, tenía que estar... A ver, espérate, espérate, espérate. Tendría que estar... Por acá. Por acá hemos venido, ¿vale? Pero yo juraría... Que está aquí, en este edificio. Esto es como otro edificio. ¿Vale? Y este otro edificio, exactamente... Vamos a otearlo bien, ¿vale? Porque por aquí está... El... El tema de la radio. Aquí está... El piano. ¿Vale? Y luego está lo siguiente. Que es... La habitación de los ojos. Y luego estaba el... Luego estaba el teléfono, ¿no? Luego estaba el teléfono. A ver. Ah, vale. Hay una puerta para acá y otra para acá. Igual aquí está el teléfono. Sí. 0, 25, 1, 2, 1. Pues ojo, ¿eh? Se viene susto, se viene hostia, se viene... No sé lo que se viene. 0. Uy. I have to pick up the receiver to the dial. ¿Qué dice? ¿Cómo? I have to pick up the receiver to the dial. ¿Qué dice? Ah, esto. Ah, vale. Joder. Ok. 0, 2, 5, 1, 2, 1. Muy mal rollo. Ya veréis, muy mal rollo. Muy mal rollo gordo. O sea... ¿Qué pasa? No me gusta ella, verás. Algo se cuide. Eh... Mi señor de afán. Tu país aprecia su asistencia o su ayuda. ¿Vale? ¿Y ahí qué? Que... Y que solo se escucha el tono. El dial ton. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El monstruo de las manos. El monstruo de las manos. Sí, lo que tenía ayer. Lo que tenía ayer no era frío. Es el puto repeluz. Porque yo estaba bien. ¿Vale? Estoy bien. Y... Y así poneme a jugar a esto. Y vamos. Y tengo el cuerpo cortadísimo. Con un repeluz lo harto. Pero bueno, normal. Terror psicológico. Terror atmosférico. Pues aquí lo tengo. Todo para mí. Vale. Ha venido el bicho. Ha intentado abrir la puerta. No lo ha conseguido. Y ya está. Otra cosa. Creo que ha cambiado un poco la historia. ¿Vale? Ahora se ven... Se ve todo peor. ¿Vale? Se ve todo peor. Las ventanas... Claro, igual. Las ventanas están cubiertas de talismán de protección. Igual por eso no han podido... No han podido... Pasar el monstruo. No hay nada importante. ¿Y aquí qué? Aquí no hay nada. Entonces ha habido un monstruo con ocho manos que ha intentado abrir la puerta y ahora yo tengo que salir por esa puerta. ¿Sabes lo que tengo que hacer yo ahora? Pues yo qué sé, tío. Y que sigo teniendo el pendiente... O sea, el pendiente. El colgante este del ciervo abalanco que tiene pinta como ese colgante de protección pero no lo usa. Y un extraño muñeco de vudú. Pues no, vamos para afuera. Ya no sé que aquí lo que hay ahora tocará correr, ¿no? Uy, ¿qué es eso? ¿Military Police Puppet? Ah, mira. Un muñeco de la policía militar. ¿Y yo para dónde tengo que ir ahora? ¿Yo qué tengo que hacer? Supongo que nada, ¿no? O sea, supongo que ahora pasará algo chungo. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? A ver, me han dado el Military Police Puppet. ¿Y yo qué hago con eso? A lo mejor en lo de los muñecos, que hay muñecos colgando. No lo tengo claro. No me... ¿Y si lo pongo en...? ¿Y si lo pongo donde hay una jaula con una mano? ¿Tiene sentido? Si voy donde está la jaula con la mano, que es la habitación de la... Coño, ¿qué pasa? No. ¿Estás ver el bicho este? Venga, me espero aquí mejor, ¿eh? Cuando se acerque a Florillo, aguanto respiración ahora. Y ahora espero que pase. ¿Vale? Es lo que hago siempre. Igual puedo apurar un poco más, pero bueno. El bicho este se pone aquí y ya está. Mira, a ver si pasa ya, hombre, de una vez. Tardas más que... Joder. Vale. Nos vamos. Pues la movida es esa. La movida es que... Que no tengo ni idea dónde poner este... A ver aquí. Aquí está esto. No sé. Se me ocurre que había aquí antes un muñeco voodoo. Y se me ocurre poner otro muñeco voodoo. Bueno, creo que ha sido para nada. No, no hace nada. Esto volve a ponerlo no hace nada. Y esto aquí. Ya que estoy aquí, lo pruebo. Vale. Bueno, hizo reidea. Voy ahí donde están los muñecos colgando. Que es como al comienzo de este capítulo. Y voy a ver si en ese sitio sirve de algo. ¿Vale? Voy a ver si ese sitio sirve de algo. Que es como... Bueno, pues que hay como que muñecos colgando del techo y tal. Vamos a ver. Este muñeco con el de policía. Muñeco de policía. Es que estoy intentando como pensar, ¿no? Que puede servir, pero es que no sé. Aquí hay un montón de muñecos colgando. No sé yo... Si esto puede servir. Yo creo que no. Aquí creo que no hay nada. O sea, esto si me cogen el aliento me enganchan. ¿Vale? Me enganchan y me matan. Y bueno, pues yo voy a intentar a ver si sirve de algo ir para allá. Voy a intentar si sirve de algo ir para allá. Esto está... Ah, está tardiendo otra vez. No lo sé. Es que no sé. Voy a intentar... No hace nada. Esto no hace nada. Y esto no hace nada, ¿no? Esto ya está hecho. O sea, lo que había que hacer aquí está hecho realmente. Bueno, quería probar. Quería probar. Bueno, pues... Seguimos por acá. Espera. Aquí. Vámonos. Aquí si respiro, me cogen los muñecos y me... O sea, hay más gente. Me destrozan. Bueno, me destrozan. Me matan. Yo qué sé. Anda, anda, anda. No te pares. No te pares que te pillan. No te pares. No te pares. Pero bueno. ¿Por qué te parás ahí? Muñecos vudú. Casas bastante chungas. Aquí los monstruos suelen tener una lengua muy larga también. Que no hace nada. Que les cuelga para abajo. Vamos a ver este muñeco. Si sirve de algo. Esto aquí. Los muñecos. Cuidado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué parpadea eso? ¿Por qué parpadea la luz? O sea, hago así. Y luego no me deja... Ah, sí, sí. Vale, no es nada. Pues es que no sé. No sé lo que puedo hacer, ¿eh? Llego a un muñeco este de policía. Voy a grabar. Vale, voy a grabar. Que ya no grabé. Y mira lo que pasó. Save Progress, yes. No sé qué puede ser. No sé qué puede ser, ¿eh? No se me ocurre. Voy a ir aquí al sitio súper megatético. Que es donde comienza... O sea, donde está el... Bueno, el comienzo del capítulo donde se ve una especie como de puesto de marioneta. Pues igual como ya hay más marionetas, igual esta marioneta tiene algún sentido aquí. Vale. Vamos a probar. Mira aquí. Uy, y las marionetas. ¿No estaban aquí las marionetas? ¿Hay una silla solo? ¿O era el otro sitio? Ah, pero bueno, pero bueno. Vamos a buscar otro sitio. Vale. Que es similar, es como el exterior. Porque aquí no hay nada, ¿no? Quita la silla. No hace nada. Esto que no hay nada. No, había... Había un... Había un... ¿Qué suena? No suena algo, ¿eh? Había una especie como de puesto, o sea, como de teatrito súper mega lúgubre tétrico en el exterior, ¿vale? Que yo creo que va a estar en el otro sitio. Mira, si vamos a salir y vamos... Yendo para la izquierda tiene que estar ahí. ¿Iquierda o la derecha? Vamos a buscar. Voy a buscar. Creo que es para la izquierda. Saliendo por este. Aquí, aquí. Aquí creo que hay una zona exterior muy chunga. Con un teatro mega tétrico aquí. No sé si aquí puede servir de algo. ¿Vale? Vamos a ver. El muñeco, ¿este lo ponemos aquí? No. ¿Este lo ponemos aquí? Ah, sí. ¿Y este lo ponemos aquí? Ah, vale. Pues ya está. Guau, guau, tío. ¿Cómo? Hostia, una llave. Tío, ¿por qué me dan como unos escalofríos? No sé si es que me estoy resfriando. ¿Me estoy poniendo malo? ¿Tengo frío? ¿O de verdad que me afecta esta mierda, tío? Me afecta. Basement key. Una llave de bronce. Se usa para abrir la puerta en el sótano. En el sótano de la casa roja. El sótano de la casa roja. El sótano de la casa roja. ¿Cuál es la casa roja? El sótano. No tengo ninguna puerta que no pueda abrir, ¿no? A ver, sótano está este. Aquí. Pero aquí... Creo que ya lo hemos abierto todo. Todo lo abrible. Aquí hay... Pero es basement. Aquí. Esto ya lo hemos puesto el incienso. Aquí se ha abierto ya todo lo que se tenía que abrir. Todo lo que se tenía que abrir. Ah, esta puerta falta. Buah, qué putísimo mal rollo esta puerta, ¿no? Venga, respiramos hondo y pa'lante. La puerta se ha abierto. Venga, sí. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Pues mal rollo. Uy, se ve más grande la muchacha. Y da más mal rollo. O sea, el tamaño... El tamaño importa en el mal rollismo. Se ve más grande la muchacha y no me gusta un pelo, ¿saben? No me gusta un... No me gusta un apelambre. Se ve incluso como demasiado grande. ¿No? Se ve que es raro. A ver qué próxima... Qué próximo mal rato me tienes preparado. Qué próximo mal... Malestar. Qué próximo malestar general. Que no quiero ni correr. A ver ahora qué pasa. Ah, amiga. Estaba recordada cuando estabas con... Güey, gracias por hacer esto por mí. De nada. Yo siempre estoy deseando ayudar. Eh... Cierto... Siento haberte arrastrado hasta aquí. Hasta mi clase. Dice... No pasa nada. Eh... Mi clase tiene... Individual estudios... No... Eh... Vale, que su clase tiene... Son como... Son como individuales. La clase de ellas son una clase individual. Y que... Para ellas no le gustaría estar ahí. Dice... Seguro... Que... Sabes... Que nadie más sabe sobre estos encuentros. ¿Qué encuentros? Estos encuentros. ¿Perdona? Claro, señorita. Seguro que no. ¿Cuántos secretos? Ah... El encuentro del club de la lectura de libros prohibidos lo llevaban estos dos. Pero no era que no se conocían o algo que loco todo ahora mismo. Ahora mismo está muy loco todo. Ahora mismo está muy loquísimo. Porque empieza el juego como que no se conocen, ¿sabes? Pero claro, como que no se conocen, pero también como que... Un poco medio fantasma todo, medio tal. Y claro, aquí estamos reviviendo y estamos descubriendo que yo creo que se conocían, que sí que se conocían, de un club de lectura de libros secretos, ¿vale? Y la cosa salió mal, ¿vale? Sale mal. Spoiler, sale mal. Aquí dice... Tiene material sensitivo, por favor. Ten mucho cuidado con él, le dice. Sí, gracias por recordármelo, dice ella. Yo sé que leer esos libros nos puede traer problemas y tanto, chaval. Pero debería ser nuestra libertad buscar el conocimiento, ¿verdad? Pues mira, depende. Depende del tipo de conocimiento que buscas, ¿verdad? Y dice, sí, yo estoy contigo en eso. De hecho, yo creo que la señorita Yao, la señorita Jin, también dijo algo como eso en el pasado. Y yo creo que tú eras justo como ella. Valiente y talentosa. Talentosa, se me ocurre decir eso. ¿Crees que nos parecemos? Dice. Yo no me puedo comparar con ella de ninguna manera. Ella es la hija del principal. Y es muy conocida por ser una familia de estudiantes muy exitosos. Está bien. Yo creo que ella piensa muy bien de ti. Dice. Recuerdo que ella le dio a tu trabajo un buen, pues bueno, una buena nota, ¿no? Ella dijo, fortalece las alas, el cielo es el límite. Eso. ¿Ella realmente dijo algo como eso? Déjame preguntarte una cosa. Señorita Jin y el señor Chan hablan mucho. ¿Tú crees que puede ser que tenga algún tipo de relación? Vaya mierda, pero bueno, me pregunta, hombre. Una pregunta, sí, yo que sé. Sí que la cosa pasó un poco al chismorreo, pues vale. No sé, ahora la chica tiene los ojos muy negros, no me gusta un pelo. Y no sé qué. Esto ha sido una escena incluso agradable, diría yo. Y es que la oriental, esto es que no me fui un pelo, ¿sabes? Es que te mezclan. Te remezclan cosas como medio agradables, medio simpáticas, como medio cotidianas. Con una hostia en todo el pecho. Que me van a meter ahora, ya verás. Una bolsa de papel. Una pistola. Dice. ¿Qué? Yo he sido débil. Pero tú una vez me dijiste que el lápiz es más poderoso que la pistola. Una pipa. Cuidado, ¿eh? Book Club Reading List. ¿Por qué se llama así? O sea, lista de lectura del club de libros. O sea, lista de lectura del club de lectura. Lista de libros del club de lectura. Y hay una pistola. No lo sé. Dice. He usado adecuadamente. Yo puedo usar esto. Aquí lo dice. This. You know, assuming this. Vale. Este es bastante un poco surrealista. Es como yo puedo usar esta no lista para prácticamente destruir todo aquello en mi camino. No, no sé. No sé. Aquí hay como un juego de palabras, ¿no? Entre el tema de que es más fuerte que la broma y que el... No sé. Lo que asumieron como la lectura, esos libros prohibidos, quizás eran tan peligrosos como un arma de fuego, ¿no? Algo de eso, sí. Estaría muy bien. Hostia, estoy al otro lado. Estoy al otro lado. Cuidado. Estoy al otro lado de la reja. Donde antes estaban los ojos, esos que miraban. Mal rollísimo, ¿no? Supongo que no puedo ir más para allá. Pues puerta. Puerta. Ya verás. Uh, espejos. Qué mal rollo, espejos. Espejos, ya verás. Ya verás uno de esos espejos. Mira. Mira uno de esos espejos. Ya verás el buen rato que nos va a hacer pasar. Mira. Es que... Es que me tiene acojonado. Uh, ¿qué es eso? Uf, ¿cómo? ¿Qué pasa ahora? ¿Señorita Jin? ¿Qué estás haciendo ahí? Dice como profesora... Siempre muestro preocupación por los estudiantes que son un poco rebeldes. Bueno, vale. ¿Recuerdas lo que hiciste? No. Lo has olvidado o tú no quieres recordar que vas a ser cargó su profesora. Tú. Solamente un trocito de papel inofensivo, ¿verdad? El lugar. Yo tuve que morir. Él tuvo que morir. Y muchos otros estudiantes tuvieron que morir. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? Yo, dice, tú solamente estabas causando problemas y me estaba volviendo loca. Dice, a veces, cuando tú, no sé, me ha pegado un viaje, a veces cuando te haces un viaje nunca puedes volver. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Esto es todo culpa tuya, dice ella. Lo arruinaste todo. Si tenías un problema, dice ella, ¿por qué no simplemente hablaste, me hablaste? Dice, cállate. Claro, es que no es... La muchacha se piensa que no... Buah. O el fantasma de la muchacha o lo que sea. O como que no se acuerda o algo de eso. Y que se... Vamos, que fue ella. Y si no estuviste ahí, ¿o podía haber salido bien? Esta... La muchacha le echa la culpa a la profesora. ¿Vale? Pero... Porque en plan como del trauma, pues no se acuerda de lo que pasó. Pero... Ella se cargó a la peña, probablemente. Se le fue la olla con el libro de lectura a ese chungo. Hostia, tío, qué mal rollo esta niebla, ¿no? Se le fue la olla con el libro de lectura. Y sacó en el libro ese prohibido. Igual se cargó a la peña. Hostia, qué mal rollísimo esto, por favor. ¿Qué es esto? Es que no sé. Esto que es un... Me van a juzgar aquí. Una bajada al infierno. Hostia. Yo estoy Chen Shuang. Mamá le gusta... Le gusta poner todas sus preocupaciones sobre ti. Algo que es inútil. Pero... A veces... There's no one else to look for her. A veces no es nadie a quien pidiera ayuda. ¿Qué? Mi mano junta en un rezo silencioso. Aquí están mis preguntas. Yo, Fan Rei Shin, invoco tu guía. Esto, tío, ¿por qué? ¿Por qué me da elegir a mí esto ahora? ¿Por qué me da a mí elegir a esto ahora? Ask about love. O sea, pregunta por amor. Pregunta por prospect. No tengo muy claro. Y pregunta por familia. Voy a preguntar por la familia, ¿no? ¿Cómo que me preocupo por ella, no? Ah, que si mis padres que siempre están peleando y siempre están jodidos, tendrán alguna oportunidad juntos. Yank Poe, del Lausin Aswer, que es el que se ríe. No puede llorar sobre la leche derramada. Vale, como diciendo que está todo perdido. Mi mujer y esa persona. Y esa persona. ¿Cómo que esa persona? ¿Por qué dice esa persona? ¿Su padre o el novio de su madre? ¿Qué cojones? My mom and that person. ¿Perdona? Qué raro, ¿no? Hay algo ahí. Algo hay. Algo hay. Dice, nosotros solíamos sonreír y reír junto. Pero que no hay nada que hacer. Bueno, pues vamos a preguntar. Así que lo de la madre y el otro no hay nada que hacer. Ahí vaya. A ver, amor. Es que lo de prospect no sé qué es. ¿Podré vivir una vida sencilla y amar? Con gente amando y siendo amada. Jim Poe. ¿The crying as were? ¿Esto qué es? No buscas, no buscas lo que no puede ser. O sea, que no. O sea, a ver, te voy a decir, no, no. O sea, no. Pero, bueno. A ver. Una respuesta más elaborada. Una respuesta valorada también puede ser tener más peso, ¿no? En según qué situación. O sea, no. Puede ser tan cruel. Es verdad que también es más cruel. O sea, que una respuesta valorada puede tener más peso en una circunstancia en la que requieras que el mensaje tenga como un trasfondo, tenga una densidad, tenga un impacto más profundo en el ánimo. Puede decir, no, para joder más y dice, ya, bueno, pero también puede interesar que quede muy claro, joder. Que te olvides de oportunidades ni de historias. O sea, que no, no, no y punto, ¿no? Cuando dicen no y punto, o sea, no y no, no, pues dicen no. No busques lo que no puede ser, ¿sabes? Y ya está. Prospect. No sé qué son Prospect. Prospecto. ¿Podré vivir mi vida según mi elección, eh? ¿Y seguir mi corazón en mi propio camino? Pues nada, que no. Que no. Y esperar dice que vamos. Básicamente que no. Y dices, bueno, es que estoy pidiendo demasiado, tal. ¿Y ahora qué? Divine Aswear. Ah, o sea, que es por todo culpa suya. Es todo culpa de ella. O sea, que hemos echado aquí como una especie como de... De visión del futuro y que está la cosa muy negra, vaya. En última instancia depende un poco de ella. La juventud es difícilmente una elección. Pasa hasta que la inocencia desaparece. Yo me he vuelto el caballo de madera en el carrusel de la vida. Yo premesso, blindless emotion. Bueno, una jungla... Un lío. Vamos, un lío padre de emociones... No sé, sin sentido. Imbuida en energía, doy vueltas y vueltas cada vez más rápido. A ver, está bien que haga alusión. Al fin y al cabo, el juego se trata de eso, ¿vale? El paso de la adolescencia a la adultez, ¿no? A la etapa adulta. Lo que pasa es que aquí, bueno, las circunstancias... Pues es un personaje que probablemente sea una asesina en serie, una asesina de masa en su colegio. Rebelde, por según qué razones. Quizás por el sencillo hecho de la sencilla rebeldía de la juventud. Entonces, quizás un alumno brillante, especialmente rebelde. Y que tuvo una mala influencia con el tema de los libros prohibidos. Y perdió la cabeza e hizo un asesinato en masa en el colegio. Y, bueno, a ver, el trasfondo de todo es ese paso a la época adulta. A admitir y a darse cuenta que los padres, en muchos casos, pues no son esa idealización que se tiene de ellos, ¿no? Sino que son personas de carne y hueso con sus miserias. Que, bueno, pues que tienden a pelearse también. A discutir mucho en según qué situaciones. Y, bueno, ese tipo de situaciones, ¿no? Quizás en esta época o en cierta cultura donde lo normal es pelearse mucho y discutir mucho. En otras culturas quizás es divorciarse rápidamente. A la manera de cambio es coger y divorciarse. Depende, ¿no? Quizás esta cultura oriental es más propensa a no divorciarse y a pelearse. Y tenga más sentido ese tema, ¿no? De vivir con la familia. Pero, bueno, aquí vemos el trasfondo. Está bien. Está bien porque hay un contexto de la guerra que sirve como el fondo. Como el fondo donde se dibuja la historia. Ese contexto, ese andamiaje. Eso que pinta todo, bueno, que aboceta todo el trasfondo. Y ahí va bien. Ahí va bien porque es un trasfondo, es un contexto con mucha intensidad, ¿vale? Y con intensidad también traumática, también, ¿vale? Y entiendo que en este viaje de la juventud a la adultez, pues tiene uno que aprender a cargar con la maleta de tu propia historia, ¿no? De tu pueblo, de lo malo y de lo bueno, de una manera u otra, ¿no? Y, bueno, pueda hacerlo de una manera u otra, pero quizás lo mejor es hacerlo. O sea, ser consciente de ello, ¿no? Ni negarlo, ni blanquearlo, ni pintarlo de rosa, ni de blanco, ni de negro, ni de tal ni de cual. Sino sencillamente saber que estuvo, avanzar como persona y superar los mini traumas propios del crecimiento, ¿no? Puede ser, pues eso. Pues la familia, el amor, el aprendizaje, los estudios, la búsqueda de conocimiento. El que pasará en un futuro. Todas las cosas. Todo eso en el juego está muy bien hilado. Pero sí que es cierto que aquí, toda la parte megatétrica, pues bueno, parece ser que el personaje, pues bueno, es una persona perturbada que ha hecho algún tipo de, bueno, pues de acto hiper macabro, de asesinato en masa o algo así. Pero está chulo, está bien. Vamos a grabar, vamos a grabar, me gusta. Me gusta grabar. Me gusta grabar. Esto es un altar para rezar. Grabar, sí. Vamos a escuchar un poquito de radio. A ver qué hay. ¿A radio? Sí, a radio. Static is the room is coming from this. ¿Qué hay como estática? Vamos a intentarlo, ¿no? ¿Intentamos aquí o qué? No puedo hacer algo aquí para... Estoy intentando, ¿eh? Ah. A ver, izquierda o derecha. Aquí un poquito de musiquita. Ah, la atmósfera de la habitación ha cambiado. ¿Vale? O sea, quiero decir... Ah, mira. Ahora depende de la radio que ponga, porque hay un sitio u otro. ¿Vale? Una hucha. Está muy bien. Un banco de cerámica. Está bien. O sea, un banco de cerámica, digo. Bueno, eso es... ¿Entendéis, no? Una hucha de cerámica, ¿vale? Está bien. Aquí parece que vamos a unir todo lo que está comentando, ¿no? Familia, estudio, miedo, ambiciones. ¿No? En esta... En esta movida de la radio. La casa de alguien. ¿Cómo que la casa de alguien? Es tu casa. Uh, compadre. No... No quería. No creas que me hace mucha ilusión a mí pasar por aquí, ¿sabes? Con la peña esta. Aquí, bueno, la peña. Dice, la casa de alguien, pero no será tu casa. Se supone que era tu casa, ¿no? Era la casa de alguien. Eh, que no hay nada. ¿Y ahora puedo salir por aquí todo? Guau, 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 guau. Vale. La misma cara boca arriba, boca abajo. La cara del colega de lado. Esto roto. No sé cómo he llegado aquí. ¿Vale? Mmm... ¿Un vaso? Un vaso con zumo. Hostia, se le ponen rojos los ojos. Se viene... Mira, mira, mira. Es que no quiero ni mirar. No quiero ni mirar. ¿Qué pasa? Mamá, papá y yo. ¿Cómo es eso? Los ojos se han... Los ojos se han borrado. Pero dice, papá, mamá y yo. Y estoy intentando como darle la vuelta o algo. Como ponerlo bien. Bien, por eso me sale esta, esta. Porque aquí... Aquí me sale un ojo. Aquí me sale un ojo. Y aquí me sale una mano. ¿Sabes? Y aquí me sale un ojo. No sé si es un fallo o algo. No creo, ¿no? El vaso de zumo, ¿no? Sí, un vaso de zumo. Ahora apagaré la luz y me comerán vivo. Ya verá. ¿Uy? ¿Qué es esto? Un uno. Eso parece como un uno. Esto no sé muy bien lo que es. Es un reloj. Vale. Es un reloj. Esto pueden ser como las tres y media. Y esto las... Ocho y media o siete y media. Y esto ya verá. Esto ya verá. Ya verá. Sí, 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 sí. Sí, llorando sangre. Vale. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Qué significa esto? No lo sé. Esto sí lo sé. En un reloj. ¿Qué significa esto? No lo sé. Sí lo sé. Sí lo sé. Tres y media y... Siete y media, ocho y media. ¿No? Entiendo que... No lo sé. Siete y media o la mejor. Siete y media, ocho y media. No lo sé. Mal rollito, chaval. ¿La llave está? Dice... Encuentra a la persona adecuada en el momento adecuado. ¿Qué? Pues... Vale. Encuentra a la persona adecuada en el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? ¿En dónde estamos? Ah, por aquí puedo salir. Ah, vale. Joder. Encuentra a la persona adecuada en el momento adecuado. Vale. Pero cuidado porque... Coño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está bien, ¿no? ¿Qué? Vale. A ver, coño, que yo quería decir que... No, 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 no. Que... Que esto está girado. Este está girado. Entonces... Eh... Esto parece las tres y media y esto parece las siete y media. Pero si esto le damos la vuelta, son las... Como las seis menos cuarto. Y si esto le damos la vuelta del todo, pues... La una. ¿Y esto? Ah. Vale. ¿Eh? Lleno con las lágrimas de sangre del retrato. Genial. Eh... Lo de la hora. Lo de la hora. Pueden ser... Pueden ser de hora. Pueden ser así o pueden ser con los cuadros bien puestos, ¿vale? Pero igual me lo... Me lo tendría que apuntar. Me lo tendría que apuntar. Porque... Le voy a hacer una foto con el móvil. Así tal cual. Porque igual luego tengo que poner la hora en otro sitio y... Joder. No, por... Claro. Entonces, pues nada. Foto con móvil y arregando. Hostia, qué títrico queda esto, tío. Esto la voy a... Esta imagen la voy a compartir en... En redes sociales. Tío, qué títrico queda esto, chaval. Wow. En el móvil me refiero. Una foto a la pantalla. Que ya podría gastar las pantallas, pero bueno, me la pela. Encendemos esto. Nos vamos. Entonces, para abrir la puerta hay que... Bueno, no sé. Aquí hay movida. Nos vamos. Y habrá que viajar. Con la radio habrá que viajar. ¿Vale? Vale. Vamos al siguiente... Sitio. A ver dónde estoy. ¡Oh! Está bien que abajo. ¿Qué heavy es esto, tío? Qué satánico, coño. ¿Esto qué es? Ah, la hucha rota. ¿Y qué? ¿Hay algo dentro? Rota por uno de los deseos, pero ya está. No hay nada. ¿Y ahora me voy para acá? Un puto mal rollo, tío. A ver lo que me encuentro. Ya verá. No quiero ni mirar. Hostia, ¿qué es esto? ¿Qué hay en el suelo? Y aquí hay unas pisadas. Después de los clear water underground. Sí, es un pequeño poquito de agua. ¿Y las pisadas dónde van? No se ven. Las pisadas no se ven, coño. Pues se metirían en esta puerta. Un montón de puertas, tío. Un montón de puertas. ¿Y esto? ¿Ahora qué? Ahora es cuando me cago vivo. Ya verá. Ya verá. Es que me estresa mucho. Me espero lo peor. Todo el rato. Parece que esta tiene como un color más rojo. Más satánico. Yo no sé. Yo no sé. Es que no sé qué hacer, la verdad. A ver, tengo esto. Ah. Y sí, he hecho esto aquí. Para verlo, apagándolo. Vale. Ahora puedo, apagando la luz, ver las pisadas. ¿A dónde van? Vale. A esta. Pues la encendemos, ¿no? ¿Encendemos la luz? La de en medio, ¿no? Uno, dos, tres. Esta. O sea, ya sé que es la de en medio. ¿Abrimos puerta? ¿Abrimos puerta? ¿Estoy la misma? Puede ser. Puede ser. Ah, bueno. Igual tengo que tener la luz apagada, ¿no? Yo qué sé. Apagá la luz. Por aquí. Vamos a hacer color apagada. ¿Qué? Ah, vale. Por aquí. Hostia, qué movida. Ahora por aquí. Hostia. ¿Y ahora? Y ahora es cuando viene el monstruo. ¿Y ahora qué? Por aquí. Mira, sigo con esa puerta. Ahora me meten. Suto. Dios. Jeringuillas del techo. Sí, hay mal rollo, ¿no? Jeringuillas colgando del techo. ¿Qué hay aquí? En el suelo. Una nota. A ver qué tipo de monstruo nos encontramos ahora. Tío, caray. Como me tengo que dejar ya. A ver, ¿ves cuánto tiempo llevo? 48 minutos, no. A lo menos que por lo menos una hora. Por lo menos una hora de sesión. Si no es poquito. Ask for private investigator. Un marido. Tu marido toma los cuernos, ¿no? Viene a casa tarde. Nos especializamos en seguir personas. Esto parece un anuncio para PLFirm. No sé qué es PLFirm. Una mano que coge un mono. ¿Vale? Una mano que se coge un mono. Y ya está. Es lo que hay. Voy un poquito para la derecha. ¿Ves qué hay? Una puerta. Vamos a ver la puerta esta primero. A ver la puerta esta primero. Si fuera... Joder, tío. ¿Por qué me dice a este mal rollaco? Esta mopida. No sé si el sonido. La atmósfera. O... O estas discrepancias. Este surrealismo opresivo. ¿No? Que lo que lo lleva todo. Y aquí hay como unos... Hay unos pequeños elementos preciosistas también que se repiten. Porque mira, la almohada. Las almohadas son bonitas. Son como de rosas rojas y orientales chulas. Están chulas las almohadas. Son bonitas. Pero luego mira. Luego mira todo lo demás. O sea, ¿en serio? ¿Qué tipo de fantasía de una mente enferma estamos viviendo? Entonces... Yo ahora tengo que pasar por delante. Pero si este me coge y me revienta. Es que yo no... ¿Sabes? Es muy satánico. Es muy satánico todo esto. Es como... Igual no me acuerdo de películas exactamente. Pero sí que me acuerdo como son pequeñas diferencias. ¿Sabes? O recuerdo había una película en la que una madre le ponía a su hijo los zapatos al revés. El izquierdo en el derecho y el derecho en el izquierdo. ¿Vale? Y era... Y en la película hablaba de satán. Se hablaba del demonio, del mal, del mal... De la esencia, de la maldad. Incluso... Prácticamente... Pues lo que sería satán, el demonio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Personificándose en un ser, ¿no? Y... Y claro, esa pequeña diferencia es como... Es todo normal. ¿Vale? Es todo normal. Pero... Bueno, todo normal. Pero había como pequeñas señales. Y una de ellas era... Lo de los zapatos al revés. O lo de la ropa al revés. Y no sé si es como... Y... Y me recuerdo que ese detalle me acojó. No es de una manera loquísima, ¿no? Que es como... Vale, es muy parecido a la realidad. O sea, más que salga aquí un demonio. O salga un... O salga aquí un... Pues yo que sé. O sea, un super monstruo. Que también acojonan, ¿no? Pero bueno, más que salga... Esas cosas... Es como... La realidad con pequeñas diferencias, ¿vale? Entonces... El... Bueno, pues eso. Pues eso. Y aquí yo creo que estoy... Estamos viendo un poco eso. A ver, un poco. En algo, ¿no? Más que pequeñas diferencias, ¿no? Pero... Yo que sé. Pues al fin y al cabo están acostados la cama. Es verdad que la cama está... La cama está... En una posición totalmente antinatural. Entonces es que no sé. Pero bueno, allá vamos. ¿Vale? Allá vamos. No sé qué hago aquí. No sé qué hago aquí. El espejo me da... A los espejos ya. ¿Esto qué es? ¿Qué me siente? Ya verás. Ya verás tú el espejo. Ya verás. Ya verás el espejo. No quiero ni mirar. ¡Uy! ¡Ah, no! Era una puerta. ¡Ah! Los relojes. Uy, pero faltan aquí manivelas, ¿no? Oh, pero faltan manivelas. Esto no lo vamos a poder hacer. Tres relojes. Ninguno de los tres está corriendo, pero es como si pudiera mover las manos. ¿Vale? Ah, vale. Mira. Bueno. Aquí pasa lo de antes, lo que he dicho. O sea... Tengo aquí la foto. Que voy a mirarla. Voy a tenerla aquí abierta. Vamos a intentar. Vamos a intentar que se vea... Joder. Esta foto no se ve. Tal cual estaba puesto. ¿Vale? Inicialmente. O sea, tal cual estaba puesto en la imagen. Era las tres y media. Aquí. Y aquí eran... Las... Siete y media. O ocho y media. ¿Vale? No sé si se escucha algo. Yo creo que no se ha escuchado nada, ¿vale? Entiendo que cuando lo consiga, lo normal sería... Ah, mira. Ok. Un instrumento. Ah, no. Pero no sirve. Lo normal sería que si viera algo. ¿Vale? Vamos a ver si se ha movido esto, por ejemplo, o algo. Pero yo creo que... Joder. Es que cojones. Mira los padres. De esa manera, colega. Yo creo que lo de la... O sea, quiero decir. A ver aquí. Que lo de esto no estaba muy bien. Entonces, si pusiéramos los cuadros bien... ¿Vale? Esto sería la seis y cuarto. Y esto sería... La en punto. Pero la una. Efectivamente. Así es. Así es. Eso es lo que ha pasado. Vale. Entonces, ahora tengo que volver allí, ¿no? Ya verás. Ya verás. Ya verás. Ya verás. Ya verás. No quiere ni mirar. ¿Lo ves? No quiere ni mirar. No. Uf. Mal rollo, tío. Y lo mismo viene a la madre ahora o algo. Ya verás. Uf. Mal rollasco, tío. ¿Y esto qué es? ¿Como que le está poniendo los cuernos o algo? Es que no entiendo nada. Esto es ropa interior por ahí. Vengo de la izquierda, que es donde está la puerta esa donde hay que ir. Pero aquí a la derecha hay una puerta. Vamos a ver, ¿no? ¿Esto qué es ahora? ¿Qué es todo esto? El pupitre de la profesora. Con muchos exámenes. ¿Y esto? Aquí no hay nada. Es que esta es la oficina de la profesora. La profesora es la madre o algo que yo quise. O la profesora era el amante de su padre. O yo qué sé. Igual la profesora era la Misser Jean. Igual era el amante de su padre. ¿No? Y por eso la mató. Porque le daba... Uf. Qué loco, ¿no? No lo sé. Pero aquí... Y esta habitación no hay nada. ¿Por qué? ¿Por qué ponen esta habitación aquí? O sea, ¿por qué ponen esta habitación? Realmente no hay nada. O sea, realmente es como... Todo esto es lo mismo. Todo esto es el pupitre de la señorita Jean. No puedo correr, ¿eh? Voy andando. Cuidado. Pero en serio... Claro, tienen que ser como parte de la historia para que te das cuenta de eso. Porque es que no hay nada más. Como dice que el pupitre de la señorita Jean. Claro. Entonces entiendo que eso. Tiene que ser eso. ¿Vale? Tiene que ser eso que se metió la profesora con... Se lió con su padre. Y ahí el matrimonio de sus padres se fue a la mierda. Y bueno, pues igual a ella también se le juntó todo eso. Aunque se le fue la olla. En principio, aparentemente, mató a más de uno. ¿Vale? Podría ir más para adelante en el este. Pero parece que también puedo ir más para atrás. No, no. No hay nada más. No hay nada más. Vamos por aquí. Aquí el... Aquí, ¿no? Aquí es donde vamos para acá. Y esto... Igual luego sirve de algo. Pero bueno, no sé. A ver qué mal rollísimo hay aquí preparado ahora. Y este símbolo que lo veo mucho. El símbolo este. Igual es un hola. En Taiwana. Vale, sí. Se ponen bien. Vale. Su madre y su padre. Su madre y su padre. Y ella en el centro. ¿Vale? Su madre y su padre y ella en el centro. Es que no llueve ese, tío. Creo que lo voy a dejar aquí, ¿eh? Está bien. Ah, está bien. No sé lo que queda de juego, la verdad. Igual me gustaría saber lo que queda de juego. Aunque sí es poquito. Pero es bastante tarde. Bastante tarde. Y no me vendría mal... Hacer también una sesión corta mañana. Que no sea... Uy, ¿qué es esto? Sí, sí. Mucho ser de luz. Sí, ya, ya. Ya me conozco yo tus seres de luz. Sí, mucho ser de luz. Qué bonito todo. Pero, macho. Ya ves. He recibido tu papel, tu avión. Tu avión de papel. Estaba muy preocupado de que siguieras teniendo problemas en casa. Pero... Pero parece que mi preocupación estaba infundada. Dice tú, era inocente y buena por naturaleza. Que sí. Que es perfecta la muchacha. Dice que, sin embargo, es diferente al resto. Y que vivir así tiene que ser una putada. Pero creo que puedo entender tu sentimiento. Tú dijiste que tú quieres aprender más sobre mi tiempo fuera. ¿Qué dices? Todo lo que puedo decir es que mi pasado es bastante complicado. Dice, desafortunadamente, muchas cosas horribles han ocurrido en esta tierra en la última década. Vale. Ahí toda la mochila, toda la mochila con el pasado de la guerra histórica. Lo crea o no, nuestra sociedad no fue siempre así, opresiva y fría. Ah, ¿no? Dice, a lo mejor deberíamos tomar... Troll down to... Sí, darse una marcha, vamos, pegarse una fiesta al fin de semana. Salir de fiesta al fin de semana, vaya. Dice, hay cosas que nuestros libros censurados no mencionan, pero que definitivamente merece la pena conocer. No sé si es como su padre, o sea, tirando los tejos, que yo no sé aquí esto de que va ahora mismo. Bueno, entiendo que será como... Paper plane. Ah, vale. Que ella tiró esto y que alguien lo recibió. Todos my words are on receive your guidance. Vale, que puso todas sus preocupaciones en el avión de papel y parece ser que ese tipo con gafas lo ha recibido. No sé, no sé qué más. Oscuridad. Oscuridad. No puedo ir para allá, ¿eh? No puedo ir para allá. Me vuelvo. Puerta. Vuelvo a puerta. Pues ya está todo. Pues como no pase algo, volviendo. Como no pase algo... Aquí... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Nada. Aquí se ve en una mano. No, pero nada. Como no pase algo, volviendo, yo no sé dónde voy a ir ahora. La verdad. Uy, un papel. Una nota. Cuidado. 103.0. Ah, vale. New Radio Institution Channel. H103. Vamos a la 103. Bueno. Igual no hacía falta del todo, pero bueno, sí, no sé. 103. 102. 100. Este. Una casa, ya la... Esto, los muebles, ya da igual. Esto ya es un follón. Una de las muestras así, una silla aquí, un armario acá. Esto ya se ha ido a la mierda todo. Sí, sí. La musiquita está chula, ¿eh? La musiquita está bien. Buah, ¿ahora qué, tío? Yo lo que quiero grabar. Yo lo que quiero grabar. Porque hay como cristales flotando en el aire. Aquí viene esto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué puedo apagar y encender cristales? ¿Por qué? ¿Y esto? ¿Y si apago estos cristales? ¿1, 0? ¿Es un número? ¿1, 0? ¡Uy! Se ve un reflejo de alguien con un sombrero. 1, 0. Un cuadrado, un palo, un círculo. Un cuadrado. Bueno, un círculo de verdad. Lo otro era un óvalo. En este sí me reflejo yo. Hostia, mira si hay espejo aquí. ¿Y aquí quién se refleja? Me reflejo yo también. ¿Por qué lo puedo apagar todo? No sé. Vale, igual tengo que dejar encendido únicamente lo adecuado. Vale, tengo que dejar encendido lo adecuado. ¿Qué dice? Follow the shadow in the dark. Then you will be closer to the drone. Sigue esa sombra en la oscuridad. Entonces estarán más cercanos, la verdad. Vale. ¿Sombra? No. ¿Sombra? No. ¿Sombra? Vale, es lo que he visto antes. El tío, el sombrero, ¿no? O sea, quiero decir, esto empieza todo, mira. O sea, quiere decir que se va para acá, pero que se va al revés. No entiendo nada. ¿Y si lo entiendo? Vale. No lo entiendo. Y si me veo aquí, también. Ah, eso está bien. Entonces, si yo enciendo esto, se ve el tío. Si yo enciendo esto, se ve al revés, se va para allá. O sea, si yo apago esto, no se ve nada. O sea, este lo tengo que apagar. Para que pueda salir. Este lo tengo que apagar. Y este. Vale, este va bien. Ahora este. Este va bien también. Este. Este no va bien. Este lo apago. O sea, lo enciendo. Vale. Está guapo el puzzle. Está muy chulo. Me gusta. Me ha gustado. Me ha gustado. Está guapo. Está muy guapo, ¿eh? Está simpático. Simpático. Vale. Un escritorio. Su padre. Vale, entonces el otro sería su padre, a lo mejor. Está siempre limpio. Y impoluto. Pues entiendo que el otro sería su padre, ¿no? No sé. Uf, una cocina. Qué mal rollo, ¿no? Una cocina. Cocina lavadora. Chaqueta. Una moneda, vale. Para el cerdito. Una moneda para el cerdito. A ver, por aquí algo más. No. Para meterlo en la hucha. Una moneda para meterlo en la hucha. ¿Y ahora qué? ¿Qué es el tercero ahora? Detector ticket counter. Vale. El contador del ticket, del ticket de teatro, ¿vale? Pero hay que. Es que no sé. ¿Tú tienes una moneda? La luz, ¿qué dice? La luz. The shot light. No sé. Vale, tengo que meter la moneda en el cerdito cuando está entero y luego viajar el cerdito roto para sacar la pasta, ¿vale? Y no, para sacar un ticket del cine. Con el ticket del cine entrar por ahí. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Un poquito lejos, pero bueno, vamos para allá. Sí, vamos a ir primero al principio, ¿vale? Aquí, aquí. Y aquí metemos la moneda en el cerdito. ¿Cómo que no hace nada? ¿Qué dices? Pon la moneda en el piggy bank. Venga. Perfecto. Ahora nos vamos al siguiente tiempo. 90. Por aquí estaba. Vale. Aquí. Cogemos. ¿Qué cogemos? El ticket. De la película. Vale. Y ahora vamos al último, ¿no? ¿El último? 103, ¿no? Creo que era 103. ¿Este? Y ahora creo que vamos por aquí. Vale, vamos por acá. Uy, musicón, musicón. Tío, quiero grabar. Quiero grabar ya. Ahora mismo es una mierda. A ver. Hay una puerta aquí. Esta es la misma, ¿no? Vale. Vale. Vamos por... ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¡Qué fumada! Tremendo colocón. Tremendo viaje. Un cerebro en una aplastadora aquí. Una exprimidora de cerebro. Una exprimidora de cerebro. Cuidado. Y ella sigue en blanco y negro. Se le podía pegar algún color también, ¿eh? Buah. La cabeza de un cerdo. ¿Ves? Son como cosas preciosistas. Coloridas, pero con mal rollo. ¿Ves? Los putos orientales. Con cariño, cojones. No tengo nada en contra. Que hoy en día hay que ir... A ver, se entiende, ¿no? Hay que ir puntualizando. Con todo mi infinito cariño a todos los orientales. Sin dejarme ninguno. Que me flipan. Todas las culturas de por allá. Pero no me jodas. ¿Vale? Que esta movida... De la mezcla de lo cotidiano. O del preciosismo. Con el horror. Con el terror. Pues no me jodas. O sea... Está bien traído. Acojona. Pero incomoda de una... O sea, más que... Es como un terror que incomoda mucho. Muy... ¿Cómo se dice? Confortable. Lo contrario de inconfortable. Bueno, lo contrario de confortable es como incómodo, ¿no? En inglés dice uncomfortable. Pues incómodo, ¿no? Es muy incómodo, tío. Un terror muy... Cabezas de cerdo. Las caras sonrientes sin ojo. Llanas de colores. O sea, por favor. O sea, es que... ¿Esto qué es? Eh... No sé. Sí. Toma. Pa' ti. Bueno. Buen día y bienvenida. Espero que lo disfrutes. Sí, sí. Buah, que fumadísima esto, chaval. Fumadísima. Vale. Pues viendo la peli ya, solo hasta ahí. Ahí está ella. Ah, con su padre. Entiendo que es su padre, ¿verdad? Bueno, porque tienen ahí su... Pues su momento, padre e hija, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mordana teacher más que un profesor. A ver si era ese un profesor de esos. Uno de los profesores. Y yo qué sé, qué lío. Padre mío. No sé si es su padre un profesor. No creo que sea su padre, en verdad. Un profesor. Se líó con un profesor. Vale. Estaba angustioso. Estaba angustiosa. Y... Y le escribió una nota al profesor. El profesor la leyó. Y se líó con ella. Va, qué movida, tío. Tengo muchas cosas ahí. Quien sabe la espada de ver, no lo es. Es que... Yo quería que sí, ¿no? Pero... Es que no lo sé. Buah, tío. Las voces, ¿no? Cómo han cambiado, ¿no? ¿Y ahora qué? Pero... ¿Aquí qué hay? ¿Por qué he venido aquí? Ah, ya está. Ya se ha cerrado. O sea que he vivido la experiencia esa en la que... Te dicen que se lía con un profesor. Y que es más que un profesor. Vamos, que se lía. Vale. A ver, tampoco tendría que ser inicialmente algo muy... Uff. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué? 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 Es que es lo que digo siempre, de verdad. Es lo que digo siempre. Es como con el Ola. Es que... Te meten unos sustos. Que te ponen el cuerpo molido de palo. Que ya... Dices... Ya no quiero más sustos. Entonces te quedas como intención. Te engarrotas, ¿vale? Y ya los siguientes movidas como esta... Pues ya no te pegan ese repullo loco, ese acojone, ¿vale? Pero te tiras todo el rato encogido. Desde que estás encogido. Estás... Estás engarrotado. Por eso no te venga el susto. Como ahora. No me he asustado, pero claro, porque estoy aquí. Con los escalofríos de la muerte. Con... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Una garantía? Una... Bribery esquema. Un plan de robo. Cuando yo fui a casa ese día, padre... Se habían llevado al padre. Su padre era un ladrón. Y le pregunté a mamá qué había pasado. Y ella tranquilamente respondió. Tu papá tenía las manos sucias. Pero él vivirá. Escuchando esto... Yo sentí como ella estaba sonriendo. Vale. Bueno. Que su padre era... Aparte de... Ser un infiel. Y un traidor a su familia. Eh... Pues... Era un ladrón. Tenía un... Era un ladrón. Vale. Bribery es extorsión, ¿no? Como extorsionador. Era un extorsionador. ¿Sabes? Por una parte de la mafia. Sería un mafioso, vaya. Ah, un mafioso de tres al cuarto. Un mafioso de los que van... Dando la paliza y pidiendo dinero. Eh... Yo no sé... Ahí... Espérate, espérate. Que hay algo en el suelo. ¿Qué es esto? Assignment book. Pero si ya tenía uno, ¿no? Ahora otro. Una excusa razonable para entrar en la oficina del counseling. Bueno, pero... ¿Pero y qué? ¿Y a dónde voy? ¿Al counseling office? Mmm... No lo sé. Voy a probar... Aquí. Al counseling office. ¿Y dónde he estado yo? ¿Qué no puedo pasar? Vamos a probar. Hombre, Gamer Doll. ¿Qué pasa? Tío, estaba ya buscando... Buscando... Buscando la sombra, como se dice, ¿no? Un día de verano. Buscando para guardar, para cerrar. ¿Qué pasa, tío? Pues... Aquí, con el juego este de miedo, de detención, que está guapo, pero que me tiene el terror psicológico oriental este, me tiene encogido. Me tiene con el pellizco cogido por aquí, de un lado. Aquí viéndola venir, ¿sabes? ¿Qué pasó por aquí? Ayer... ¿Este conocerá donde te dan por todos lados en clase? No tanto. No lo sé. No, no, no sé. Es como de una clase, pero no ese rollo. Creo que no. Es como una especie de aventura gráfica, pero de terror psicológico oriental. ¿Vale? Además, es como taiwanés. Es como una vuelta de tuerca, ¿vale? Como estamos como muy acostumbrados al tema japonés y al tema, pero esto es taiwanés, ¿sabes? Y aquí le gusta a esta gente dar una vuelta de tuerca a las cosas. Uy, ¿qué cojones es esto, tío? ¿Pero qué estoy viendo hasta ahora? Es una fumada. Es como un viaje de tripi que te da un mal rollo ahí, que se te va la olla. ¿O no? Un pez volando ahí con unos rayajos de fondo. ¿Y dónde estoy? Ah, estoy aquí. Fumadísima, fumadísima. Esto te va alternando como cosas... Hay una serie de este juego. No me digas, ¿sí? Hay una serie de este juego. Pero de animación o de... Entiendo que de animación. Porque igual me late algo así como rollo manga, dibujo animado. Pero no, bueno. Hay una serie de este juego. O un juego de la serie. Bueno. No lo sé. Le vamos a preguntar a este, a ver si lo sabe. Al hombre borrón. El escritorio de la profesora. Están llenos de... El escritorio de la profesora. ¿Y qué escritorio de la profesora? Estona fumada. Si esto es un borrón. Una forma de persona. Real. Una serie de actores reales. ¿Te refieres? No creo, ¿no? Ya lo habría... A ver, no creo que lo decir. Porque, ya sé. Y pues fricadas igual sí que me suelen llegar a lo mejor. Pues igual no, ¿eh? La verdad es que llevo un tiempo un poco... Sí. Si es verdad que llevo como uno, dos... El tema oriental. El tema... Lo dice mi amiga. Vale. No será Blanca. Se pasó por aquí, allá. Oye, no. ¿Por qué no puedo ir para allá? ¿Ahora qué? ¿Quién se pasó? No, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, creo que se pasó por aquí. Allá el saludo. Ah, otra. Mucha amiguita. Está bien, hombre. Eso es bueno. Eh... Pues no lo sé. Ya te digo que estoy un poco desconectado del mundo... Que sale en Netflix. Detention no me suena a nada, tío. Y de Taiwan. No me suena a nada, 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 nada. Bueno, lo miraré, ¿eh? Lo miraré. A ver, este juego tiene un gameplay como de... Como que no llega a cuatro horas o así. A ver, ¿y si interactúo con esta movida? ¿Hay aquí algo? Ah, vale. Estoy interactuando, ¿no? Ah, hostia. Hostia, 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 hostia. Vale, 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 vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Señor fan. Señorita fan. El Concelling Process está cerca de su final. GamerDol. Ah, much not better. Ah, tío, lo siento. El bot este, el Nightbot ese. Tengo que configurarlo ese, ¿eh? Pero bueno, el link me llega. O sea, quiero decir, el link me lo oculta, pero lo veo luego. El puto Nightbot. A ver qué dice. A ver, espérate, lo voy a mirar. Un momento. Por curiosidad. Put this message, click on reply, no. Put this message, no quiero verlo. ¿Por qué no lo puedo? ¿Estos put this link, warning, qué? ¿Qué dice aquí? Date quieto. ¿Y ahora qué? Click to show. Click to show. Vale, y un enlace a Netflix, vale. Click to show, un enlace a Netflix. Echale un vistazo muy rápidamente. A ver si para que me golpee la retina. Ah, detención, hostias. Es que no me suena. Pues no me ha salido, tío, esta movida. Una estudiante atormentada descubre el secreto muy importante en su instituto. Ha entrado en un encuentro para más. Le ha dado un vuelco a su vida. Sí, es esto, tío, es esto. Es esta movida, ¿eh? Pero es como inspirado, ¿vale? Porque el juego, no lo sé. Yo entiendo que... Entiendo... Me la apunto, ¿sabes? Para verla. Entiendo que... Que el... No lo sé. ¿Quién va antes, sinceramente? ¿Vale? Pero no... El juego no hay... O sea, no hay como rato... O sea, que no se ve la peña hablando. El juego es todo el rato una puta pesadilla. Prácticamente, después de los diez primeros minutos, ya ves como que es un mal sueño. Y cada vez va peor, cada vez va peor. Y al final es una pesadilla de la hostia. O sea, y ya esto ahora mismo ya es como... Pues ya incluso, en verdad, como una pesadilla de verdad. Como que tiene como un momento altibajo. Como que tiene más miedo, luego menos. Pero siempre lo estás pasando como mal. Está incómodo, ¿no? Si tienes ese tipo de sensación, ¿no? Ahora, ¿esto qué? ¿Qué es lo que me da? Dice, se ha terminado. No importa lo que haya escrito ahí. Es un adiós. Sí, estos son las notas, ¿no? Como las notas de corte. Como la selectividad taiwanesa. Como para decir adiós. Pues esto es lo que te tiene. Y es lo que hay. Tío, quiero grabar, por favor. De verdad, quiero grabar. No puedo más. ¿Por qué? O sí, yo qué sé. A ver, estoy avanzando, ¿no? Pero... Igual sigo así y me lo paso. Mira qué puto mal rollo, chaval. Es que es todo el rato, sí, tío. Y yo esto ya lo he visto, ¿no? Y yo veo ahí aquí... Esto ya lo he hecho. Aquí he mirado lo de... No, esto ya lo he hecho. Lo de la hora, esta. Lo de la hora. Pues bien, tío. Gamerdon, me alegra que te pases por aquí, hombre. Saludad, está guay. Se agradece, ¿sabes? Un streaming tachi. Fue primero el juego. A ver, me lo creo. Me lo creo porque... Porque sí. No sé. Porque no... Luego salió una peli. Y luego está la serie que te... Hostia. O sea, el juego... A ver, el juego tiene muy buena... A ver, igual como en Taiwán no hay mucha producción que digamos... Igual pues le fue bien y... Vale, pues... Apostaron por... El tema... Mira, aquí puedo grabar. El tema... Es que el tema del terror psicológico... Antes se me hallo la olla, eh. Dissertando sobre el asunto. Pero es que... El tema de adolescentes, terror, atmosférico... A ver, está bien. ¿Vale? Vende... Es muy Netflix también. Y es muy... Como el objetivo es... El objetivo del público es como poadolescente. Hay muchos fans de series asiáticas. Sí. Fans de series asiáticas y el target de edad este como es de la poadolescencia, ¿no? Este paso a la época adulto y hacerlo con un trauma entre manos bastante gordo. En Netflix vende mucho. En Netflix hay mucho en Netflix. Hay gente que está temiendo el instituto y que se lía parda. La lía pardísima. Con asesinatos, con lo que sea, ¿no? Y cosas más caras de un tipo u otro. Y entonces pues eso. Este yo creo que... Que vamos, que era carne de Netflix, ¿no? Carne de Netflix. Pero no... Está bien, ¿vale? Está... El juego está bien. Bien, no veo que haya como tampoco... O sea, entiendo que hay una adaptación, ¿vale? Porque no. ¿Y ahora qué? Entiendo que será una adaptación. Porque no hay tampoco como... Ahora están dando el boom a la serie esconeana en Netflix. Pero la serie de pelis ya tuvo su boom. Sí, sí, sí. A ver. Corea... Es que esto esté bueno. Sobre todo en Latinoamérica. Eso no lo de Teleamérica no lo sé. Eso no lo sabía. Pero Corea ya tuvo un boom muy, 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 muy gordo. Muy gordo. Que puede englobar, a lo mejor, los últimos... Quizás 15 años o así. 15, 10... Entre 20 y 10 años. Tuvo un boom muy potente de películas de miedo coreanas. Que lo hacían muy bien, ¿eh? Y lo siguen haciendo, ¿sabes? Pero tuvieron un boom. Tuvieron un boom. Tuvieron como un despertar, ¿sabes? Si te lo nomás a las coreanas, eso no tengo ni idea. No del género. A mí me ha llegado mucho... Mucho terror, miedo. Sobre todo este rollo, terror miedo psicológico, con sustos de querer morirse y con muy mala baba. Y luego el otro no tan... Luego supongo que, bueno... A ver, Corea es que ha pegado a nivel de producción en general, en producir multimedia. Multimedia, música... Los últimos 20 años ha sido una puta locura. Claro. Y ahora las turcas... Bueno, las turcas ahora son la puta... Ahora yo no. Yo no, pero vamos, me llega... Me llega a ser de buena fe que las turcas es una puta locura. La peña, el enchufe que tiene, ¿sabes? De las latinas, por supuesto. Eso es mundialmente conocido, ¿sabes? Las latinas en su momento... Eso fue en las latinas en los años 90, 2000. Eso era una revolución mundial, ¿sabes? O sea, eso era, vamos, loquísimo. Las turcas ahora no se están al mismo nivel. Entiendo que será algo parecido a lo mejor. Las coreanas no me llegan mucho. Pero lo que sí ha llegado mucho coreano... Está el tema del K-pop. Está el tema de los e-sports. Está el tema de la... Luego la producción de películas en general, ¿sabes? Sí que Corea ha pegado mucho, mucho, mucho... Un empujón muy potente. La ligación. Luego el tema de Taiwán... Pues igual se pega un poquito a rueda por el K-pop, ya. Pero el K-pop, los e-sports... La economía también, con Samsung a la cabeza. Y un montón de tecnológicas también. Es que ha sido mucha tralla, ¿sabes? Y Samsung ha tirado muchísimo del carro. Samsung creo que del PIB de Corea es como un porcentaje muy loco. No sé si un 10, un 15, un 20%, un 30%... Una cosa muy loca. El K-pop y el drama van de la mano. Eso no lo sé. La verdad es que el K-pop no lo tengo como... Muchos que dan son actores de novela. Hostia. Eso. Me cuadra bastante, tío. Me cuadra bastante. Al final es todo una productora, ¿sabes? De monta. De hacer el pack, ¿sabes? Te coge la cara bonita, espapilado, que sabe actuar un poquito... Y lo pone... Le monta el grupo, le monta la novela, le hace marketing, ¿sabes? Y te monta ahí un follón, ¿sabes? Te monta ahí por lo que le monta. Te monta lo que te monta, pero está bien. Pero te digo a nivel de producción y de todo, vamos, que le ha pegado una hostia de la host. Japón siempre ha estado ahí. Bueno, China también está empezando. Y Taiwán, pues bueno, pues será como el hermano pequeño, ¿no? De la zona, ¿no? Que también querrá... Tendrá algo que decir en todo esto, supongo. Y supongo que cuanto mejor le vaya a su vecino, pues mejor le van a ella. Cuanto mejor le vaya a China, mejor le va a Taiwán. Cuanto mejor le vaya a Corea, pues también. A ver tú, ¿qué dices? No dicen nada. ¿Quieres que te dé algo? ¿Te doy un collar? ¿Quieres un collar satánico? Hostia, yo iba a grabar, tío. Me he puesto a hablar contigo y se me ha ido la olla. Y es tardísimo, tío. Y es tardísimo. Bueno, yo creo que voy a grabar y me voy a ir. Es que es muy tarde. Es que es muy tarde. Igual queda poco para terminarlo, pero es que no lo sé. Creo que igual quedará media hora como el final. Como el capítulo final. Igual una hora como mucho. Pero, ¿y no puedo salir ahora de aquí? ¿Por qué no puedo salir? Hostia. ¿Y ahora qué? ¿No puedo salir? Pues algo habrá que hacer aquí. No hay mucho que explicar. En China no le gusta que de igual le vaya. Ya, bueno. A ver, eso es lo que nos llega a nosotros. Igual es como a nivel político, pero luego a nivel de población, pues coño, tampoco. No lo sé. Es que está muy lejos y no se sabe lo que hay, ¿sabes? Un vaso lleno de un color nauseabundo, flotando con el hedor de la corrupción humana. Vasos y platos estrellándose contra las paredes, mientras la voz de un padre grita a través del salón, de los salones. Después de una serie de maldiciones, todo lo que queda es la madre llorando, ¿no? O sea, nuestra familia fue una vez dulce, junta, sana y que cuidaba, bueno, cuidábamos unos de otros. Y ahora, cada noche, en un sueño sin descanso, cada mañana difícil de despertar, así avanzamos día a día. No lo sé, ahí me cago, no lo sé qué dice. La angustia y la angustia cada vez más profunda. Yo fui destruida en incontables trozos. Reflejando las migajas del mundo familiar, en un estado de constante decaimiento, ahogándome en un río de desesperación, flotando en el limbo para el resto de nuestros días. ¿Qué más tienes que decir, amiga? No lo pasaba muy bien, la verdad. Ya te digo que esto es como, esto es la, 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 el paso a la edad adulta en asimilar todos los... Esto está bien, ¿vale? Porque si tú eres un adolescente que tienes problemas filiares, que te va un poquito mal en clase, que no lo estás pasando bien según qué situaciones, pues te ves una historia como esta, te ves un juego como esta, te ves una serie como esa y al carajo nuestros problemas, ¿sabes? Como, pues esto sí que lo pasa mal, ¿no? Y la verdad es que ayuda, ayuda un poquito. Te sientes identificado por un lado con todo esto, temas de padres, estudios, la mochila, la mochila histórica con el tema de la guerra de Taiwán, de la ocupación de China, en el contexto en el que se desarrolla la parte del juego. Y todas esas cosas, te las plantea desde un punto de vista posterorífico, vesperpéntico, llevando al extremo. Y yo creo que ayuda a gente, la chavalada de allí por allí probablemente, y los que no son de allí. Gente que tiene una vida... Yo puedo decir, joder, pues no estoy tan mal, coño, no estoy tan mal, porque fíjate esto, ¿sabes? Ahora, ¿qué? ¿Qué te doy a ti? Ahora te doy el pendiente. Anticipando cuando nos encontramos los pasos alguna vez rápidos y ligeros. Como, bueno, vagando a través de un bosque de neón. Pasando a través de luces parpadeantes. Me he vuelto un poquito, no sé qué, me he vuelto un poquito, no sé. Brushing past the pretty flowers. Vale, pasando por la florecita, persiguiendo mariposas, y me encuentro muy bien contigo. He sido un actor en nuestro juego. Mucho tiempo antes de que las... Mucho tiempo antes de que las cortinas se levantaran. Ser sostenido, o ser, 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 ser sostenido, ser cogido, ¿no? Es confortable, o es que me puse confort. Y claro, por tu amor, ¿no? Me siento como abrazada por tu amor. Escuchando tu mucho susurro, sintiendo tranquilamente, tu tranquila respiración, ¿no? Mientras me susurran. El ciervo blanco camina en tu... Y claro, no sé, me estoy rayando muchísimo traduciendo esto. ¿Qué sorpresa tan agradable? ¿Qué giro del destino? ¿Qué quiero mantener este momento para siempre en mis manos para toda la eternidad? Pues te jodes. ¿Qué tienes ahora? ¿Ahora esto? Ah, las notas. Bueno, ahora las notas. Las notas como el final, ¿no? Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ahora ves qué pasa ya con el final de todo. A ver, mucha poesía adolescente, ¿vale? Es la típica poesía que escribe una chavala de 17... Digo, chavala, pues decía, de 17 años, ¿sabes? Pero bueno, vamos a darle. Vamos a darle. De repente paramos de encontrarnos. Oh, o sea, el corazón roto. Te mostraste distante. Te mostraste amargamente distante. Frío, más frío que... ¿Dónde son con Mel? Más frío que lo que el sol podría derretir. El aire a tu alrededor instantáneamente se congelaba. Y mi corazón helado palpitaba. Rompiéndose a cada latido. Ahí, esa, 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 y se me ha quedado bien. De nuevo, me quedo en una soledad abyecta. En una casa que llamo... En una casa a la que llamo hogar. En un sitio al que llamo colegio. Un cadáver andante sin mente. Un sentido de pérdida que se ha ahogado en la duda. Buah. El traductor de inglés me llama. Madre mía, es chungo. Mira que cuando he visto que no estaba en español, digo, buah, menudo follado me meto. Tío, ha tenido muy poco diálogo con el juego, ¿vale? Ha tenido muy poco, ha tenido muy poca cosa. Ha tenido muy... Esto creo que ha sido lo más que he traducido, así como de seguido. Y de verdad, ¿te imaginas que tenga? No creo. Chang Min Yu. When is the talk about this? Te iba a decir, no creo que tenga esto un final, Felini. De coña, ahora la mente se vendrá, se vendrá el puto infierno. Ya verá. Miss Jim. No hace falta... Ah, está como mirando. Está como mirando la clase. No hace falta que alces la voz. ¿Por qué no? ¿Qué estabas pensando? Ir yendo detrás de un niño como... Ah, vale. Le están echando una bronca al profesor por liarse con la alumna. ¿Vale? Niña. Yo ya estaba estudiando fuera a su edad, dice el hombre. Esta es lo suficientemente mayor para saber lo que quiere. Buah. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? ¿La vas a llevar por este camino prohibido? Ella solo necesita que la guíen en la dirección adecuada. No que... No que tú le... Pues bueno, no que tú la... Vamos, que no que te la líes. No que te líes con ella. Ese asunto es privado y no es de tu incumbencia, le dice. ¿Cómo que no? Tú estás jodido en tu pequeño romance. ¿Te has olvidado de nosotros? Nosotros estuvimos en el mismo barco. No te olvides. No sé. Ahí... Mal rollísimo. Mal rollísimo. Mal rollísimo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? La verdad es que... Es como corto de gameplay y el juego son como 4 horas o así. O 4 o 5. Va tío, esto. ¿Esto ahora qué? No. Mira, me voy a poner a hablar. Así no me rayo. Son como 4 horas con mucho de juego. Pero sí que hay bastante... La verdad es que hay bastante historia. O sea, ahí hay mucho... Es verdad que da. Da para una película o una serie. Porque sí que hay... Hay el lío con los alumnos. La profesora, el profesor. Los padres, la madre. El trasfondo del tema de la guerra. La verdad es que hay un poco de juego. Pesadilla, locura. Investigación. O sea... Hay. Hay cosita. Hay cosita. Una recolecta dolorosa. Vale. Mi arma está destrozada en trozos. ¿Por qué no me puedo recomponer y olvidarlo todo? Abro mis ojos... y le doy bienvenida a un barren world no sé a un barren world ¿ahora qué? ¿ahora qué? ¿quién es? este es el padre ¿no? este sí es el padre porque el 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 maestro tenía como las gafas redondas ¿no? gafas redondillas y era más joven y este se le ve como más viejo ¿no es si un homeles o el padre? lleva lleva como una gorra colgando ahí en el pantalón ya verás el zoom esto ya verás los zoom esto vale ¿qué es un fantasma? voy a ponerme a hablar porque seguro que ahora se viene algo chunguísimo y es que no quiero no me apetece más movida no me apetece más movida ¿qué pasa coño? ah que estoy ah que está el juego me creí que estaba terminando esto ahora sí que soy un fantasma ¿no? porque soy un poco transparente ¿no? sí sí soy un poco bastante vale ahora sí que estoy en la actualidad y soy un fantasma estoy en la actualidad y soy un fantasma bajo la escalera le doy a la puerta yo me quería uy ¿qué es esto? mira grabo grabo y mañana sigo creo que me queda el capítulo creo que este será como el último capítulo igual creo que son cuatro capítulos y creo que este es el cuarto o algo así entiendo o el final pero bueno es que de verdad es súper tarde entonces nada lo he dicho aquí lo dejo mañana seguimos ¿vale? muchas gracias a los que me he echado un vistacito por aquí GamerDao si me escucha pues benito sea y pues nada mañana más si no mañana pasa como muy tarde pasado más de dos días no voy a dar a que pase probablemente mañana me lo pase viendo que va a ser cortito y nada continuamos ¿vale?